Aunque el director de Conatel no los recibió, la delegación de universitarios cumplió su objetivo y consignó un documento de rechazo a la censura ante Enrique Quintana, gerente de operaciones de la institución. Esa es la censura de los medios de comunicación, ya que son varios canales de televisión que por transmitir con los amigos que no benefician las matrices de opinión que promueve el régimen de licoraz maduro han sido sacados del aire. Ejemplo de ello, CNN en español, NTN24, RCTV. A su vez, las amenazas constantes a otros canales y medios de comunicación a los cuales se les adverten que serán cerrados o no se les renovarán sus concesiones. En segundo lugar, le exigimos el cese de la persecución de los periodistas. En nuestras casas de estudio se forman comunicadores sociales con ética y principios, y muchos de ellos al trabajar en medios para ejercer su profesión se ven guardados y perseguidos pues hablan con la verdad. En tercer y último lugar, exigimos que el reglamento que pretende emanar de esta entidad, que regulará el uso de las redes sociales, en ningún momento violente el derecho a la libertad de expresión. Pedimos que el único espacio que nos queda como venezolanos para expresarnos libremente es el respeto. Los venezolanos queremos un cambio pacífico y democrático, donde la verdad y la justicia sean promovidas por todos los medios de sus diferentes ópticas. La exigencia de garantías para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo se sumaron este viernes a la lista de reclamos democráticos que enfrentan en las calles a los venezolanos con el gobierno de Nicolás Maduro desde hace 70 días. Primero, que cese el cerco mediático a los distintos medios de comunicación. Segundo, que existan sanciones para medios como venezolanas de televisión por difamar lo que ha pasado en Venezuela con respecto a la muerte de nuestros hermanos venezolanos. Porque hoy Conatel no se comporta como el ente regulador de los medios de comunicación. No, se comporta como el ente opresor a los distintos medios y a todos los venezolanos que queremos transmitir la verdad porque ahora quieren regular nuestro Twitter, nuestras redes sociales. No lo vamos a permitir. En un país donde sus ciudadanos se informan usando internet y no mediante medios tradicionales, el control del 2.0 causa preocupación. En relación a las redes sociales dicen que no van a ser un reglamento nuevo, sino que lo que consideran es que deben aplicar las leyes que ya existen y lo que pretenden es aplicar la misma normativa que ya tienen los canales de radio y televisión y otros medios electrónicos a internet. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, desde que se iniciaron las protestas ciudadanas, se han registrado 297 agresiones a periodistas y se han cerrado 11 emisoras de radio, 5 en Varinas y 6 en Cogedes. Conatel, como las distintas instituciones, que por el contrario de estar al servicio del pueblo venezolano, que por el contrario de rendirle cuenta al pueblo venezolano, hoy le rinden cuenta es a la dictadura. Hoy los medios de comunicación, ante los más de 300 atropellos y violaciones a los periodistas, las vejaciones, robos de los equipos, atropellos a ustedes, a todos los medios de comunicación, sencillamente no pueden suceder. Hoy nosotros ratificamos que la libertad de expresión como derecho universal no prescribe y que hoy ellos están violando el derecho a la libertad de expresión. ¡El derecho a la libertad de expresión! 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 La movilización se inició dos horas después de lo programado. Los puntos de encuentro fueron las plazas Francia de Altamira y Alfredo Sadel de las Mercedes. ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! En el camino, los ciudadanos se detuvieron para rendir honores a Neomar Lander, el último joven fallecido en el contexto de las manifestaciones. ¡¿Quién estamos?! ¡Venezuela! ¡Ya queremos libertad! Mientras esto ocurría en Caracas, en el cementerio Jardines del Cercado, en Guarena, se enterraban a Neomar Lander. Sobre la cruz de la capilla, donde lo velaron, quedaron una máscara antigas, similar a la que usaba en las protestas, y un rosario. La lucha de pocos vale por la libertad de muchos, pudo leerse en la franela que usaba su madre. En Caracas, Ibrahim López Piñero, TV Venezuela.